La siguiente canción para mí es... Es una de las canciones más bonitas y más bellas que se han escrito nunca. Con todos mis respetos y desde la humildad me gustaría hacer un pequeño homenaje a Cerati. Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará como una visión de curva. En sus caras veo el temor, ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. Me verás caer como un ave de presa, me verás caer sobre esterratas desiertas. Me desnudaré por las calles azules, me refugiaré antes que todos despiertes. Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas, entre tus piernas. Sabrás ocultarme bien y desaparecer entre la niebla, entre la niebla. Númbra al agua, extraña la tierra. Númbra al agua, extraña la tierra. Gracias. Gracias. Aplausos Aplausos